Guerra de dinero, guerra de dinero 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 Tenemos la fora y merienda de perros Y no quieren guerra, eso me dijeron Nos metimos en tus brock y fumamos todos en aguacero Guerra de dinero, guerra de dinero En el truco primero Yo le tiro de cerca y de lejos Eso quiere animar, habla que fucking pendejo Tú no eres a prueba de bala Con la luz en el pecho te raja No soy mexicano pero tengo salsa Tenemos la vaca gorda, es italiano, tenemos la pasta Amigo con un flow, ya me meto, Willy Colón Se meten con mi gente solo Vamos a darle ataque, me digan no more Te metiste con gente que mata Couple shots in the head, son like data New pack in the edge, like sasa Vamos a recoger la bellaca Ellos quieren la guerra, nosotros peleamos con fierro Cuando quieren la paz, nos manden las cartas Sin discriminarte, matamos al cartero Los negocios de hombres se enfrentan sin miedo No los voy a perdonar a mi amigo, también les metieron Vamos a acabar con ustedes que lloren doble en el entierro Si me llegan a matar mi combo viene por todos tus perros Las botas juntas, el rifle es para los meros Se metieron con todo el peor Panamania, we shoot it, yo hero Panamania, we shoot it, yo hero Panamania, we shoot it, yo hero Guerra de dinero, guerra de dinero Tenemos la 40 merienda de perros Ellos quieren guerra, eso me dijeron Nos metimos en tu bloc y fumamos todo un aguacero Guerra de dinero, guerra de dinero En el Dricio primero Guerra de dinero, guerra de dinero Tenemos la 40 merienda de perros Ellos quieren guerra, eso me dijeron Nos metimos en tu bloc y fumamos todo un aguacero Guerra de dinero, guerra de dinero Todas las facturas organizadas Emergencias portadas Ustedes mordieron todas mis ganadas Tenemos la guerra servida y ganada La globalizada Las bestias de bloc que quieren tu manada No, 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 no I'm trying to shoot One day make a nigga poo Mira nigga poo Mira nigga poo Guerra, guerra Guerra de dinero, guerra de dinero Tenemos la 40 merienda de perros Ellos quieren guerra, eso me dijeron Nos metimos en tu bloc y fumamos todo un aguacero Guerra de dinero, guerra de dinero constellados Mad Gosh Quiero lo que no morí pa' el fío jché Quiero que da energía, eso me dijeron Eh, tú quieres que da cancelled Quiero que da nadie, eso me dijeron Quiero que da un бал jakero Quiero que da nadie, eso me dijeron Quiero que da nadie, eso me dijeron M Denis